¿Qué pasa chavalada? No os prometo que este no vaya a ser el vídeo más bizarro que hayáis visto en toda la semana pero no sólo aquí en Planeta Trialón en cualquiera de los canales que veis de otros deportes o de este deporte o de los parecidos porque no tengo ni por dónde cogerlo he dicho, me voy a grabar, voy a salir a correr ahora a la montaña que va a ser la primera vez que corra en meses en la montaña ahora os lo explicaré y os voy a contar mi vida y lo que salga es lo que va pero bueno, ya lo habéis visto en el título vuelvo al trail que no tuve yo bastante con dos esguinces al mismo tiempo, con 300 metros de diferencia nada, vamos a ello os aviso, spoilers bizarro, bizarro, bizarro soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera y empezamos habitualmente cuando grabo tengo la diferencia de recoger la casa, casi me mato hoy no, hoy por no tener, no tengo ni la cama hecha Judith me va a matar cuando vea este vídeo bueno, me voy a cambiar y os cuento me voy a poner ahí en la ventanita que hay una luz de la leche hoy la semana que viene me voy a Gran Canaria voy a volver a participar en trail aquí a lo mejor se me está quemando la cara como os decía, me voy a Gran Canaria voy a correr la Transgran Canaria la hay de 4 distancias voy a correr la más de juguete la de 17 kilómetros creo que para volver al trail no voy a pasarme no voy a hacer la burrada podría hacer la de 30 estoy capacitado para correr la de 30 en estos momentos pero dado que no he vuelto a la montaña pues voy a ello y os estoy ya contando el vídeo entero ¿cómo voy a cambiar? mirad los lómicos de ternera que llevan ahí al gadis vamos, a cambiarme a ver, hostia, no tampoco tampoco voy a mirar abajo hace tanto que no las uso que ni me acuerdo vamos a ver en condiciones normales deberían de ser estas pero, a ver ah mira, por cierto el kimono de Aikido de Judith en esta empresa ahora tenemos triatlón y tenemos Aikido la niña no sé cómo nos va a salir primera campeona de España de Aikido triatleta sí, son estas vale mi amor mi amor mi amor ¿sí? mi amor sí, son las tomadas me mi amor mi amor sí, son las tomadas también con las tomadas las tomadas pero, a ver me ahí con las tomadas yo muy valiente en manga corta porque hace un fresquito 5 grados ni tan mal o sea la sensación nada más salida y el garaje es de oh mama pero bueno semana que viene cuando esté en gran canaria va a ser totalmente distinto a ser del no me quiero ir de aquí espero que con el viento que hay perfectamente y estoy a contraluz que luego me llevo nunca vamos a subir ahí arriba voy a empezar a correr ya la última vez que intenté subir por ahí me hice una lumbalgia mirad qué tormenta como se nota el viento está llevando tierra para allá no me oís nada absolutamente nada voy a probar a ver si tengo suerte hablaros aquí y que me dejen el viento hacerlo de manera normal sin tener que pegar gritos en todas las urbanizaciones de por ahí voy a grabar por aquí voy a parar el momento parece que aquí hace menos viento voy a aprovechar a lo mejor hasta me siento a ver os pongo antecedentes antes de en octubre y yo corrí en san abria la ultra san abria era mi debut en trail y listo de mí en la segunda etapa el kilómetro y medio me hice un esguince en la pierna derecha de segundo grado además de esto de que me han matado pues fui completamente consciente en ese momento me levanté y dije bueno esto parece que está caliente todavía voy a intentar llegar al primer habituallamiento que estaba en el kilómetro 5 es decir me faltaban tres kilómetros y medio de trail voy trotando y bueno no me duele tanto y a ver si puedo seguir a los 300 metros supongo que de los cambios de postura falta de agilidad o de trabajo de propia excepción me hice esguince en el otro el bravo diego encima al segundo no le di tanta importancia estuvimos trabajando a nivel de fisio el derecho y el izquierdo ha estado jodido hasta c no se exagero bueno pues esa es mi primera experiencia en tren de joder hay inútil el chaval este la gente se descojonaba a mi cuenta Juanjo de Ingrávidos me decía ves es que los recorridos de Valladolid no tienen nada que ver con san abria es un recorrido mucho más pedregoso Juan Carlos Granado entrenador de los buenos allí donde los haya hola Juan Carlos pues me decía dónde vas dónde vas Manolete si no sabes estudiar para qué te metes y como ellos pues vosotros en el vídeo que hice resumen era de total que tenía muy claro que si volvía al trail tenía que ser con la seguridad de ir a un recorrido que fuese para novatos para neofitos así que hace unas semanas Juanjo me dijo tengo que ir atrás Gran Canaria y yo eso es en Gran Canaria verdad listo listo Diego me dijo si la tienes de distintas modalidades y a ti de hecho la de 17 kilómetros te interesaría voy a sentar un momentico aquí aprovechando ay qué gustico bueno pues le estuve dando vueltas y de hecho pregunté gente de allí de Gran Canaria pregunté a Fernando el organizador del oye aquí hay alguna de las distancias que se adapten las características de un novato me voy a volver a torcer los tobillos Diego no te preocupes que esto es para todos los públicos salvar encibia del patronato de turismo que me llevo muy bien con ella me dijo Diego yo me he hecho la larga de 96 kilómetros o sea que esto es para todos los públicos y cuando estuve en la Gran Canaria Bike Week en diciembre que tenéis el vídeo por ahí arriba me marché con la sensación no pude salir a correr a la montaña salí a correr por asfalto por el paseo marítimo pero me llevé la sensación de que Gran Canaria está muy preparada para el trail y que está preparada para gente muy experta y para gente como yo es del me apetece debutar en este deporte que hay por aquí como ya visteis en los vídeos de por entonces todo el desnivel que hay y la sensación era del guay es que aquí se puede hacer un montón de cosas guapas del trail de hecho me he estado mirando recorridos está Pau Capel por allí estos días y es del joder en vez de irme y simplemente correr el sábado lo que voy a hacer es irme el jueves y estoy jueves viernes sábado y domingo y me pego hay cuatro días buenos de de trail trail es un deporte que me apetece mucho porque es hacer cosas muy distintas a lo del triatlón que el triatlón quieras o no es muy exigente pero muy como suena esto monotemático y en el trail pues tienes mogollón de variedad de opciones pues tienes caminos como estos que sería muy rápido no sé lo digo desde el novato que tiene aspiraciones es de si allí en Gran Canaria es cierto lo que me están contando de que hay un montón de opciones al fin y al cabo ni simplemente está la tras Gran Canaria hay otras tantas pruebas de trail a lo largo del año volvamos a ir y me pego cuatro días y ya está así que nada la semana que viene pues el jueves estaré por allí jueves viernes correré voy a ver si intento entrevistar a Pau Capel o incluso salgo a correr con él a ver si se deja o por lo menos que hagamos una entrevista en condiciones normales teniendo en cuenta encima de la gran ventaja que está demostrando Gran Canaria que tienen todo esto se están alurando absolutamente todas las pruebas y los canarios están allí tan ricamente tranquilos de... voy a decirlo de muyayo pero resulta que luego no dicen muyayo dicen mi niño Juanpe os imita mucho mejor a los canarios que yo, eh, mi niño bueno total que están tranquilos y se va a celebrar una prueba de cómo la tras Gran Canaria cierto es que es trail, que vamos a estar por la montaña, que está todo más controlado pero es del... eh, se acaban de cancelar mogollón de cosas aquí en la península pues ellos tienen la suerte de que no, no se les ha cancelado así que hay que aprovechar y en función de cómo ve aquello pues empezaré a haceros proselitismo del trail en Gran Canaria ya sabéis que me enamoré en diciembre, no había estado en mi vida, no había ido nunca a las Islas Canarias no había estado en Lanzarote, no había estado en Gran Canaria, no había estado en Tenerife voy a parar a Gran Canaria y me he enamorado por completo creo que aparte de ser una isla de la leche con un clima espectacular para con esto pues... pues está muy preparada para el depunte y pues hay que aprovecharlo y si tengo oportunidad de ir para allá, si Julien me deja o el trabajo me ha dejado o tal pues... hay que aprovecharlo os voy a estar dando la brasa con el trail como me guste allí encima voy a correr con Virginia de Banco Santander nos vamos a echar una risa los dos y me dice, Diego, yo es que voy a ir lenta no te preocupes, yo voy a ir con la cámara, vas a tener que ir aguantando a un youtuber que va a ser divertido y... y eso y... ya está, que voy a seguir corriendo al final no ha hecho tan bizarro el vídeo creo que está bastante mal grabado pero lo siento, es que el clima de Valladolid me da para esto muchas veces me da una rabia absoluta el no poder grabaros carrera a pie cuando salgo a entrenar por esto, porque es que el viento es insoportable el frío, que me estoy mirando aquí pajarito... mirad como tengo la piel vale, eh... yo sé que lo de Gran Canaria que si vosotros queréis ir a la talga de Gran Canaria que me lo digáis por ahí, que si vais a ir alguno de estos días y si sois afortunados o si vivís allí, pues también contadlo lo que queráis, si os dé la gana, ahí en los comentarios me estoy quedando enlao si no estáis suscritos al canal, pues suscribíos botoncito de me gusta, si os ha sido de utilidad el vídeo o os ha divertido y la campanita de marras, si no estáis para que os lleguen las notificaciones lo digo ya todo un tirón y a veces hasta me equivoco sed buenos, entrenad bye os grabaría el cómo se va a andar diez, pero no me atrevo este de que no me oís una mierda lo sé, adiós joder, ahora como bajo yo por aquí venga, que se vea lo torpe que soy vale no he nacido yo para el trailer bueno, ni tan mal ni tan mal joder, si esto está dominado si tú vas a ponerme la cámara aquí y y y y y y y y y